Gracias por estar conmigo Hola Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola ¿Te gustaría preguntarte cómo sentiste la presentación? ¿Cómo sentiste el bis? Cuando la vaca acabó ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste tu presentación? ¿Cómo sentiste tu presentación? ¿En particular cómo sentiste el bis? El bis? La presentación la sentí súper bien Lo pasé súper bien Y el bis me gustó Estuvo relajado Y bastante bonito No escucho bien Porque cuando se chorreó No escucho nada ¿Alguien? ¿Ya vaya la tele? ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias Gracias Hola Rodrigo Hola La verdad que no sé que bien honesto Yo es la primera vez que veo tu rutina Nos vemos mucho conocimiento de tu carrera Podría esperar un poquito Independientemente de los shows que ya nos vimos ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes para poder llegar aquí a esta fiesta tan importante como es el Patagual? Yo hace estandar Vengo de los bares y los teatros de todo Chile Estaba estandar hace como 5 o 6 años Y la gente del Mue Me estaba yendo a ver a los bares Le gustó mi rutina y me invitó al Patagual Básicamente Básicamente eso es como llegué No tiene sentido de ciencia Y yo muy contento Muy feliz de participar acá Lo pasé muy bien Esa es como la historia como simple del No es más que eso Es como un casting en vivo de cada presentación que yo hacía en los bares Voy a usar la ciencia Muchas gracias Buenas noches Estamos en vivo para el Facebook Y también para la radio ¿Cómo está? Lo primero ¿Uno me lo da atención? ¿La profesión es fiel? Eh, sí Sí, es verdad Todo lo que dije es verdad ¿Es una triste historia todavía o es un paso más...? No, ya no he superado He exagerado, sí Pero todo es como de la rutina bastante honesta La pregunta un poquito más seria ¿Tus sensaciones, tus sentimientos de haber agarrado cuando lo mueves? ¿Cómo lo calificas? ¿Qué lo sientes? ¿Cómo lo digas? Yo lo califico como una buena presentación Tuvo un problema de... Había una pelea y yo nunca supe que una pelea Y yo pensé que... No sé, no supe Que capaz que estaba ficheando Pero... Después me di cuenta que no era Pero era... Era harto rato la pelea Y ahí como que... Traté un poco pero... Salí del arte... ¿Quién? Eh... Hola, Juan Riquel ¿Acá? O allí, frente Ah, hola Montey ¿Cómo estás? Bien, gracias Bien, gracias Te iba a gustar por la rutina En un momento hiciste una alusión a Huachubé Eh... Estaba una asfixia en el Patagual Pero luego saliste jugando muy bien ¿Pudiste seguir con tu rutina? ¿Cómo sentiste el efecto de Huachubé sobre la presentación tuya? Hoy... Vimos que estuviste antes viendo el espectáculo No sé si me hirvió o preocupado No... Yo, de verdad, claro En Huachubé mencioné la banda Y... Claro, son... Es una barra la que acompaña a Huachubé Y... Es bastante erusivo Entonces... Me gritaron y todo Pero... Tuve que controlar los nervios Y... Era parte de ellos Sabía que Huachubé tenía... Una barra importante Y yo muy respetuoso con la barra Y sabía lo que venía Obviamente que antes estaba preocupado Porque estaba cantando Y... Como una barra de fútbol Y eso asunto un poquito Pero... Creo que... Se supo manejarlo Eso... Hola, Rodrigo ¿Cómo estás? Para Radio Éxasis de Villalbana ¿Quedaste conforme 100% o qué nota le pone según tu percepción desde el escenario a tu presentación? ¿Podría haber sido mejor o quedaste 100% conforme? Eh... No sé qué nota ponerle Porque nos gustan mucho las notas Pero yo... Yo quedé conforme Quedé conforme Con la presentación Y... Creo que también... Hubo este tema de la barra Que pelearon Se pelearon entre ellos Pero... Son cosas que pasan Y que... Yo también... Las tenía en cuenta Entonces... No podría alegar nada Porque sabía lo que era Huachubé Sabía lo que es Chico Trujillo Y sabía lo que... La efervescencia de estas bandas Entonces... Yo quedé conforme No sé... Viene alguien desconocido A hacer reír Creo que... Salió bastante bien Entonces... Quedé conforme No sé... Última pregunta Rodrigo por acá ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también Oye... ¿Qué viene para ti ahora después de este paso? Que sin duda va a catapultarlo por tu carrera de cara a... Me imagino ya no solo en bares sino en grandes escenarios ¿Qué viene para ti ahora? Eh... No sé... Me imagino que más presentaciones Más el cariño a la gente Que me... Me conozcan más Que no estoy tan acostumbrado a eso Pero... Yo creo que es eso Más que nada Como... Seguir trabajando Y seguir... Si es posible presentarme de nuevo acá Y nosotros estamos con tus lugares Yo muy feliz Y se da esa oportunidad Estábamos en esta galena Me va a resultar ahí en abril Eh... También con acto Persona ahí sin barro No sé... Sin barro Que va a haber tenéis que... El... El stand-up Pero no, yo... Es verdad A todos ustedes Quería decirles que yo que es muy contento y voy conforme, pasaron estas cosas que yo creo que pueden pasar y me tocó a mí como le puede haber tocado a otro comediante y claro, yo tengo la... no soy tan conocido, entonces, ah, él puede ser más respetuoso, pero yo no tengo ningún problema, lo pasé súper bien y quedé muy contento felicitaciones, muchas gracias, yo sé que soy el último, acá abajo, hola, felicidades primero, Rodrigo estamos aquí para el Facebook de Diero El Observador, tú dices que no eres muy conocido, pero sí, ha hecho muchas cosas en estos 5, 6 años que ya en la comedia, mucha gente te conoció hoy, si alguien quiere ver un poco más de Rodrigo Ángel de Alto Yoyo, ¿Qué video lo mandarías a ver? ¿Qué consideras ser lo más gracioso o lo más, lo que más a ti te ha gustado hacer y que está en las redes? En marzo voy a sacar una serie nueva que se llama Talento Frustrado dirigida por un amigo que se llama Peter Parker, eso como parte en marzo, entonces, como algo nuevo también, todos los otros ya antiguos, entonces, esperen hasta marzo. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes.